No sé por qué tu obsesión con mi nombre, pero si me lo cambié es problema mío y punto. ¿Por qué lo cambiaste? ¿Qué te importa? Te acabo de decir que es problema mío, ¿no escuchás? No tendrá que ver con lo que tu vieja le hizo a mi viejo. No, no, no sé de qué hablas. Dale, Patricia, no entiendo qué... ¡Lara! ¡Lara! Ay, Dios, bueno, Lara, Lara, mirá, a mí me da lo mismo. ¿Vos no sabés de verdad que mi viejo está preso y es inocente? No, no lo sé y yo no tengo nada que ver con eso. No, no, vos no, pero tu mamá me parece que sí. No tengo relación con mi mamá, ¿ok? Tu mamá se juntaba con gente turbia que le hicieron una cama a mi viejo y lo dejaron preso, ¿sabés? ¿Y que ahora tratás de delincuenta a mi mamá? No, pero capaz me podés ayudar, me podés dar algún dato, no sé. Ella seguramente algo tiene que saber. Me encantaría ayudarte, pero no puedo, no tengo relación con mi mamá, no sé dónde está. Sé que en un momento se fue a vivir al norte, no sé si a Salta o a Tucumán, no sé. Después creo que se fue del país, incluso armó otra familia. No, no, no puedo ayudarte, no, no, no. ¿Y alguien, otra persona que me pueda dar una mano? No. ¿Datos? No, 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 desconozco, desconozco. Igual, de todas formas, yo quería verte para decirte esto, para decirte que me dejes en paz, que dejes de perseguirme, que no vos me llames más, que no soy más Patricia, que Patricia no existe, que soy Lara Alcorta, que todo mi nuevo mundo desconoce mi pasado, que mi vida ahora es otra. Ya veo. Bueno, por eso mismo. ¿Y sabés qué? Estoy orgullosa de lo que logré. Porque estudié mucho, porque me esforcé, porque no cagué a nadie, porque llegué a donde llegué y estoy muy feliz con mi nueva vida, y vos deberías hacer lo mismo. Dejar el pasado atrás, dejar una vida horrible atrás y mirar para adelante. Ve, yo no puedo hacer eso porque no me puedo olvidar de mi papá, porque es inocente y está preso. Es una lástima que no me puedas dar una mano vos, tampoco. Bueno, si querés, con lo único que te puedo ayudar es retirándote la denuncia. ¿Querés que te la retire? Sí. Bueno, bueno, listo, te la retiro, bueno. Me mintió, boludo, ¿entendés? Me mintió. Bueno, pero hay probabilidades de que la mamá se haya ido a vivir afuera también. Sí, pero la mina cuántas veces me dijo que no se llamaba Patricia López. ¿Por qué me va a decir la verdad sobre la madre así de una? Sí, sí, claro, bueno, pongamos que no confiese de una. No, no, por eso está bien, por eso le hice un todo bien porque me retiró la denuncia, pero la vieja está y yo la voy a encontrar. No podés parar. No, pero ¿por qué? Bueno, tranquila. Ya está. ¿En qué andamos, Renata? ¿En qué andamos usted y yo? En nada. No te hagas la tonta. ¿Qué te dije yo con eso de andar persiguiendo a esta mina Lara al corta? Jefe, no hice nada yo, eh. Sí, porque no te pasaron un solo dato. Porque pediste informes de ella, de la madre. ¿Vos de verdad querés que los de asuntos internos entren por esa puerta? ¿De verdad? ¿Vos fuiste a seguirla a ella? ¿Fuiste a la empresa? Fuiste vos. No busques enemigos afuera porque la que está fuera del reglamento sos vos. Fuiste a la empresa a buscar la noche. ¿Fuiste vos, Mendoza? A mí me bajás un tono, eh. ¿No tenés nada que hacer vos que andar mirando lo que hacen los demás, buchón? Bueno, te cuido para que no termine como tu viejo. Lavate la boca antes de hablar de mi viejo, Mendoza. Tranquila, tranquila. Ya te voy a agarrar. Bueno, 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 bueno. Ya te voy a agarrar. Terminamos con el espectáculo. Vas a tener que bajar un poco. Estás suspendida, Renata. No, jefe, me estás jodiendo. ¿Vos te estás refiriendo así, a tu superior? Vos tenés que bajar los humos, Renata. Te vas a ir a tocar la guitarrita, anda a cantar un poco, bajá los humos. Y cuando estés más tranquila, te reincorporo. Hasta. Lo que tenés ahí, que en Soma, es bastante caro, ¿no? No te lo habrá regalado Mendes, ¿no? Se nota de acá la china que está muerto con vos. No lo juzgo, ¿eh? Yo si fuese tu compañero, estaría igual. Sí, a eso. A ver, son todos mafiosos. ¿No ves que sacan a cualquiera de acá adentro? ¿Qué te pensás? ¿Que se conocen en la cola del súper? ¿O qué pasa? Esos ojitos celestes no te dejan pensar. Por eso quedó idiota del golpe, pero idiota de verdad. Pues estos canales están apretando.